En el capítulo de hoy, Genial Ingenio presenta Puentes del Siglo XXI, parte 2, el Puente Ruggi. Hola, a gusto en saludarles, soy Gregorio Rojas. En un programa anterior vimos cómo se construyó el puente de Oresund, que une a Dinamarca y a Suecia. En esta oportunidad nos vamos a China, un país que siempre se ha caracterizado por la vanguardia tecnológica y de ingeniería. A continuación, conoceremos el Puente Ruggi. Es una de las maravillas arquitectónicas de China. Este puente fue inaugurado en septiembre del 2020. Es un puente peatonal de vértigo con forma de ADN. Al menos, eso es lo que aparenta a primera vista. Sin embargo, el diseño del puente está realmente inspirado en el Ruggi de Hade, un objeto decorativo curvo que simboliza el poder y la buena fortuna en el folclore chino. El Ruggi está ubicado en el área escénica de Shenzhenzhu, una zona de 158 kilómetros cuadrados al sureste de la provincia de Shenzhen, cercana al mar de la China oriental. Fue diseñado por He Junsheng, experto en estructuras de acero que ya participó en el diseño del estadio principal de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Se compone, a su vez, de tres puentes ondulados y parte del suelo está construido en vidrio uniendo los dos lados del puente de manera perpendicular. Una zona que quizás sea la que pueda dar una sensación más vertiginosa y que parece hecha para los más valientes, por si no es suficientemente atrevido cruzarlo. Cabe destacar que un puente más pequeño de suelo de vidrio une los dos apéndices laterales. Desde ahí, si uno mira hacia abajo, se tiene la misma sensación de estar volando. Esta proeza de la ingeniería se comenzó a construir en 2017. Sus obras finalizaron en septiembre de 2020 y desde entonces no ha parado de acoger visitantes. Es una genialidad de la ingeniería que combina elementos de tres tipos de puentes. De suspensión, de arco y de vigas. Está compuesto por placas de cristal de 49 centímetros de espesor con una transparencia casi total, por lo que las vistas resultan impresionantes. Además, cada panel pesa 47 toneladas y puede llegar a aguantar a más de 2.000 personas al mismo tiempo. La pasarela ha tardado en construirse más de tres años y su presupuesto ha superado los 43 millones de dólares. La forma en la que el puente se sienta es de 140 metros o 459 pies de altura sobre el valle de Shenzhou Shinshu a lo largo de 100 metros o unos 328 pies de largo entre los acantilados. Se compone de tres puentes ondulados y parte de su cubierta es transparente, lo que a su vez permite a los peatones ver el valle bajo el puente. El diseño del puente se ha querido mezclar con su entorno natural y la forma de la nave del puente, que está curvada y separada, se inspiró en el poder y la buena fortuna de la cultura china. El puente tiene una forma peculiar. Visto horizontalmente, es hiperbólico y la intersección en el centro es como un ojo en el cielo, según el ícono oficial del Shenzhou Shinshu. El diseño estructural para el puente de la vía baja es bastante interesante, ya que fue impulsado por la elección arquitectónica para que el puente sea una combinación de arco de manzana cóncava hacia abajo en el centro parte del puente, además de los dos arcos al lado del puente que son cóncavos hacia abajo y luego hacia arriba. Hacia abajo, esos dos arcos están conectados en el medio por un puente más pequeño que permite a los peatones cruzar desde un lado al otro. Y el arco central del puente es conectado a los dos arcos del puente mediante cables, lo que significa que las partes centrales de esos dos arcos están suspendidas del arco central a través de cables para transferir las cargas. Por otro lado, se puede ver que en ambos extremos hay puentes transversales que conectan los arcos, utilizando miembros curvos que forman unos cuadriláteros y triángulos para la transferencia de todas las cargas a la armadura en ambos extremos, que a su vez transfieren las cargas a los cimientos empotrados en las rocas. Como se puede ver, en esencia, este puente es un puente colgante y un puente de arco. Aunque este puente es increíble, lejos está del tamaño del puente de cristal más largo del mundo, ubicado también en China, en la provincia de Guangdong, el cual tiene una longitud de 526,14 metros y está suspendido a una altitud de 201 metros. Suscríbete a nuestro portal inspenet.com. Es gratis. Allí encontrarás otros contenidos de interés para ti, como este. Soy Gregorio Rojas y esto fue Genial Ingerio. Fuerte abrazo para todos.